Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Han Seung Won, en la nueva serie documental de YouTube, Kpop Evolution, su compañera Gohara reveló que una vez que DSP Media nunca impuso la prohibición de citas a los miembros de cara, en cambio explicó que se abstuvieron de tener citas por su propia voluntad debido a sus apretadas agendas. Recordando su experiencia en Kpop Evolution, Han Seung Won confirmó que las citas no estaban realmente prohibidas para ninguno de los miembros, en cambio explicó que DSP Media simplemente quería que los miembros le dijeran al personal si estaban saliendo. Sin embargo, si bien el arreglo puede parecer un sueño hecho realidad para las estrellas amadas, no fue todo lo que parecía. Han Seung Won reveló que cuando los miembros le dijeron al personal sobre sus relaciones como se les había ordenado que hicieron, el personal se estresó. El personal se estresó tanto que no pudieron tener citas como la gente normal. A lo largo de su carrera como grupo, las integrantes de cara tuvieron una buena cantidad de rumores de citas y confirmaciones. Poco después de que se divulgó que Gohara estaba saliendo con Jonghyun de Beast, DSP Media confirmó la noticia de manera pura y simple. Sin embargo, a juzgar por los sentimientos de Han Seung Won, parece que la agencia le preocupaba que los miembros fueran atrapados y que sus amigas se empeñaran. ¿Empeñaran? Ni que fueran productos. Bueno, así dice. De hecho, Han Seung Won continuó diciendo que cuando estaba en una relación, todo lo que hacía era sentarse en el auto todo el día. Esto con su pareja. Si bien Han Seung Won enfrentó rumores de citas mientras formaba parte de Cara, su cautela significó que nunca se confirmó nada. Sin embargo, en la última instancia parecía que la libertad, hasta las citas de DSP Media, no le dio la libertad en absoluto. Y Warner Bros. podría estar invirtiendo 450 millones de dólares en Hype, Big Hit Entertainment. Según informes de los medios coreanos, Warner Bros. Entertainment Inc., una de las empresas de medios y entretenimiento más grandes de Estados Unidos, podría estar invirtiendo casi 450 millones de dólares en Hype, antes conocido como Big Hit Entertainment. En un nuevo informe, Herald Economy afirma que los banqueros de inversión coreanos han revelado que Warner Bros. está en proceso de realizar inversiones de capital en Hype por un total de 500 mil millones de wons, unos 443 millones de dólares. Warner Bros. supuestamente realizará una inversión a través de un tercero que los inversores piensan que es HBO Max, un servicio de transmisión a pedido con 37,7 millones de suscriptores. Como tal, se espera que a HBO Max se le otorguen los derechos exclusivos sobre el contenido de los artistas de Hype, incluidos conciertos y documentales de BTS, TXT y más. HBO Max y Warner Bros. son activos del conglomerado de medios de comunicación Warner Media, propiedad de AT&T. Los informes sugirieron poco antes de que Hype anunciara que se fusionará oficialmente con la compañía de inversión de Scott Brown, Itaka Holdings. Itaka Holdings es propietaria de SBI Projects, la empresa gestora detrás de Justin Bieber, Ariana Grande, Demi Lovato y más. Según la capitalización de mercado, Hype tiene 8,5 billones de wons, aproximadamente 7,54 mil millones de dólares. Cuando se publicaron los informes de la inversión de Warner Bros., la inversión representaría una participación del 5,9% de la empresa, con el CEO Bansi Hug poseyendo una participación del 34,7%. Sin embargo, esta cifra de acciones aún no se ha ajustado para tener en cuenta la adquisición de Itaka Holdings por parte de Hype. Y Basar China elimina las imágenes de la portada de Lisa de Blackpink en sus redes. Con la ola de las celebridades chinas que cortan los lazos en varias marcas bajo la iniciativa de Better Cotton, las empresas y marcas están luchando por reposicionarse dependiendo de su postura. Por ejemplo, después de que Jackson de Gold 7 declaró que estaba cortando los lazos con Adidas, Shinge Duty Free se apresuró a quitar las imágenes de sus medios de comunicación social, a pesar de que él es su último modelo. Por otro lado, Lisa de Blackpink se coloca en una desventaja a pesar de su lamentable no participación en cualquier posición política. Como Lisa es tailandesa, naturalmente no forma parte de la política china. Sin embargo, su reciente portada con la revista Basar China fue eliminada de sus redes sociales. Aunque no fue culpa de Lisa de ninguna manera, la asociación de Lisa con Adidas Originals podría haber puesto a Basar China en una situación difícil. Los modelos de Blackpink para Adidas Originals, tanto a nivel nacional en Corea del Sur como a nivel mundial como tal, muchos cibernautas chinos han especulado que su portada fue eliminada injustamente debido a esto. Algunos internautas comentaron lo siguiente. Tal vez sea porque la ropa está hecha de algodón de Xiangyang. ¿Por qué ella representa a Adidas? Tal vez sea porque respalda a Adidas. ¿O porque le pagaron LOL? Tal vez sea porque respalda a Adidas y Adidas está boicoteando a Xiangyang Cotton. ¿Por qué no es demasiado bueno para Basar usarla como portada? Los fanáticos se dieron cuenta de que, aunque Lisa apareció una vez en la página principal de Weibo de Basar China, una búsqueda rápida actualmente no muestra nada. El gobierno implacable de China. Ni Basar China ni la agencia de Blackpink han abordado el problema directamente. Las empresas bajo la iniciativa de Better Cotton incluyen a Adidas, Nike, H&M y más, que han expresado su boicot al algodón de Xiangyang. En represalia, algunos chinos han pedido el boicot de estas marcas. Y Aram es el visitante favorito de los museos por este motivo. Una de las inspiraciones del rapero es el arte en todo su esplendor. Desde la arquitectura, la literatura y hasta la pintura. Esta última rama es una de las favoritas del artista de Beat Hit. Por lo regular, Namjoon aprovecha su tiempo libre para salir a respirar aire fresco y visitar las nuevas exposiciones de arte en distintos museos de la interesante ciudad de Seúl y de sus alrededores. Otra de las características del idol de BTS es que disfruta de compartir su conocimiento sobre artistas y exponentes del arte con los fanáticos. En las redes sociales oficiales de los chicos, también suben fotografías y selfies frente a sus obras favoritas. Conociendo el impacto, popularidad y efecto que una buena crítica de Namjoon tiene en el público nacional e internacional, los expertos piensan que una exposición sería más exitosa si Aram va como espectador. Esta es una teoría muy popular entre los artistas y funcionarios de los museos. Seguramente más de una persona se ha interesado en este tema gracias al nominado a los premios Grammy en 2021. Namjoon no solo goza de una buena reputación en la industria del entretenimiento, también es la figura más querida en las galerías de arte. ¿Piensas que alguna vez veremos al intérprete de Forever Rain haciendo una colaboración con algún importante artista? Gran parte de las colecciones de los cuadros de Namjoon provienen de renombrados creadores originarios de todas partes del mundo, por lo que el compositor se siente bastante atraído a los diseños originales y con mucho significado. Y V tiene verdaderos ángeles que lo ayudan en todo momento. Los integrantes de BTS son muy sinceros con distintos temas y uno de ellos es los religiosos. Los idols profesan distintas creencias que los hacen sentir completos y cercanos en su vida. En distintas ocasiones V compartió que no cree en ningún dios y no sigue ninguna clase de religión. Él optó por tener contacto directo con los ángeles. Estos seres lo ayudan y lo guían en los momentos que lo necesita. Cuando le preguntaron al artista de Beat Heed por qué creía en esos seres celestiales, contestó que posiblemente sea por el anime, ya que es un gran fanático de las series animadas originarias de Japón. Qué raro que crea en Los Ángeles solo por un anime, ¿no? Es un poco diferente, ¿no? No sabemos si las declaraciones de V de BTS sobre el origen de su creencia en Los Ángeles es verdad o solo lo dijo de manera de broma. Siento que fue de broma, pero lo cierto es que es un fiel creyente de la espiritualidad y las energías. Tal vez en un capítulo de Rune BTS viste que Taehyun pide algunos segundos para hablar con sus ángeles. La guía espiritual del intérprete de Dynamite lo escucha y su pedido es contestado rápidamente. En las dinámicas de los juegos, cuando no se sabe qué hacer o tiene una duda, toma el tiempo suficiente para interactuar con sus ángeles. Esto no se esconde y lo hace frente a las cámaras. Y creas o no, en estos seres la técnica de V siempre funciona. Y los fanáticos se asombran por la conexión del idol del K-Pop con estos seres de luz que definieron la relación del bailarín con sus guías espirituales como únicas y poderosas. Sobre todo el gran despertar espiritual del actor del drama Hoarang The Beginning. Bueno, esto fue todo por este video, espero que te haya gustado. Recuerda suscribirte para más videos como este. Dale like si llegamos a 500 likes, publicaré otro video como este. Comenta cuál fue la noticia que más te impactó. Pon un corazoncito también púrpura si llegaste al final de este video. Y nos vemos en el próximo video. ¡Añón! ¡Añón! ¡Añón!